Como puedes ver el día de hoy Inundado, inundado está por acá Pero aquí andamos Aquí estamos Esta es la vida acá en Estados Unidos Ok Todo, todo está inundado por acá Hay una fuerte tormenta Va a estar lloviendo todo el día Todo el día va a estar lloviendo hoy Y pues obviamente como Este es un edificio nuevo que se está construyendo No está tapado en su totalidad Y se mete todo el agua, ¿verdad? Pero bueno, ni modo Vamos a seguirle Está muy peligroso ahorita para manejar Súper peligroso Estamos ahorita poniendo este cable Vamos a poner unos dos rollos de este cable Vamos a tirar unos Unos 15 jonrones Unos 10 jonrones Miren señores, el día de hoy A trabajar pero Se vino la lluvia Exagerado De agua Ok